Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Finalizó el Tour Colombia 2.1 con una apasionante última etapa en la que Nairo Quintana se quedó con la victoria pese a que un aficionado se atravesó en su camino provocándole una dolorosa caída. El colombiano Miguel Ángel Superman López del Team Astana fue el vencedor en la tabla general coronándose campeón de esta carrera ciclística disputada en tierras antioqueñas. La clasificación general terminó de la siguiente manera. Primero Miguel Ángel López. Segundo Iván Sosa. Tercero Daniel Martínez. Cuarto Egan Bernal. Quinto Nairo Quintana. Sexto Rigoberto Urán. Séptimo Julián Alaphilippe. Octavo Sergio Luis Henao. Noveno Richard Carapaz. Y décimo Rodrigo Contreras. La sorpresa la dio el ciclista Chris Froome quien no tuvo buena semana y finalizó en el puesto 91 de la general a más de 48 minutos del campeón Superman López. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.